Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz, reportanos. Aquí vamos a hacer una pequeña revisión a la escena postcréditos y qué creo que es este lugar donde llegó Loki. ¡Suscríbete! La serie de Loki nos dejó todavía más dudas que respuestas, especialmente la escena postcrédito. Loki fue desintegrado por Rabona Rensloyer, pero al contrario de lo que pensábamos, llegó a un lugar más todavía, no murió. Esto quiere decir que no se desintegran y dejan de existir. Esto significa que los mandan a otro lugar y todo lo que vemos es lo que ha sido borrado de otras líneas temporales. Eso explica los avances que tuvimos en días pasados donde se nos muestra un barco apareciendo de la nada. Vemos también a Mobius manejando como maniático hacia un esfinge. Otra cosa que aparece es algo que referencia o al menos se ve como un platillo volador y en otros avances se nos muestra Nueva York destruido. Así que mi mejor apuesta es que este lugar es un depósito, por llamarlo de alguna manera, para todo lo que se borra de otras realidades. Ahora pasemos a la escena postcréditos. Hay cuatro variantes más de Loki. El Loki clásico, que es interpretado por Richard E. Grant, que es una versión mayor de Loki, pero algo me dice que no es quien pensaba que sería, ya que me lo imaginaba más como King Loki, despiadado y con planes de conquista. Esta versión que se mostró en pantalla lo noté más tranquilo y me atrevo a decir que no le vi maldad, aunque es muy pronto todavía para hacer un juicio a este personaje que apenas se presentó unos segundos. El siguiente personaje que vemos es Kid Loki, su variante de niño, el cual también es parte de los cómics y se esperaba que apareciera en la serie, quien en los cómics fue una reencarnación de Loki, fue encontrado por Thor y no tenía recuerdos de su vida pasada. Tampoco era malvado. Será interpretado por el joven actor Jack Beale. También hay dos personajes más que son versiones de Loki. Uno, según los créditos, será llamado Bossful Loki, que en español sería como Loki presumido, que tiene agarrado un martillo y podría o no ser una variante del Mjolnir de otra línea temporal y podría venir de una línea donde él fue el rey de Asgard y esto causó que la TVA lo atrapara. No sé si está equivocado, pero no creo que este Loki tenga referencias a los cómics. Podría ser inventado, al igual que el cocodrilo que Kid Loki tiene agarrado, que también tiene los cuernitos característicos, que posiblemente también haya sido creado para la serie. Definitivamente, esta será la pregunta más recurrente de la semana hasta que llegue el capítulo 5. ¿Quién es el verdadero villano? Ya que los Time Keepers resultaron ser también una farsa. Me imagino que también Mobius se encontrará con Loki o con estos Lokis. Juntos tratarán de salir de este lugar. La pregunta es cómo. Algo de aquí me recuerda sacar, ya que ahí llegaba todo lo que nadie quería y el Grand Master era el amo y señor de este lugar. ¿Será así con el Loki clásico en esta realidad de cosas desechadas por la TVA? Los leo en los comentarios. Si es todo titanes, recuerda suscribirte, darle like y compartir los videos, ya que estaré subiendo mucho contenido de Marvel. Así que ya saben, suscríbete, dale like a los videos y recuerda que al llegar a 200 suscriptores, haremos una rifa para este Funko Pop de bestia. Y al llegar a 1000 suscriptores, haremos una rifa para este set de Death. Así que ya saben, titanes. Y recuerden, tenemos un haul. Tenemos un haul. Tenemos un haul. ¡Holqué a ti!